hey que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo en donde les daré la revisión de un nuevo dispositivo que adquirí hace unos días este dispositivo tal y como pueden ver en el título del vídeo es el xiaomi redmi note 3 pro edición especial o mejor conocido como la versión internacional igual algunos lo llaman como la versión prime o la versión key que es un teléfono de gama media este dispositivo lo adquirí por medio de la tienda de coppel que ya empieza a comercializar esta marca por el precio que tiene les podría decir que está muy bueno el terminal solamente cambia de nombre realmente es lo mismo a la versión del redmi note 3 pro sin embargo para poder comercializarlo en todo el mundo se tuvo que cambiar a xiaomi redmi note 3 pro edición especial el único cambio que tiene es que el note 3 pro es 2 milímetros más pequeño que el note 3 pro edición especial y que cuenta con una banda para la mejora de la señal cuando quieres el dispositivo únicamente trae en la caja lo siguiente está el dispositivo la guía rápida la llave para sacar la bandeja de las tarjetas sim el cubo para conectar a la pared y un cable usb y y y Para hacer el revisado de este dispositivo lo primero que les mostraré será la parte exterior, en donde como ustedes podrán observar el dispositivo es grande, es un terminal de 5.5 pulgadas con un acabado bastante bonito hecho de aluminio, en la parte frontal nos encontramos con una pantalla IPS con resolución 1080 x 1920 píxeles y una barra de botones táctiles en la parte baja fuera de la pantalla, en mi opinión la pantalla es muy buena, tiene el brillo adecuado y funciona muy bien al momento de utilizarla. Música 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 En la parte superior tenemos el auricular para las llamadas, a un lado se encuentra el sensor de proximidad de luz, así como la cámara frontal y un LED de notificaciones multicolor. Música Al igual que con un sensor de huella dactilar, también nos encontramos con el altavoz y el logo de la marca. Música Música En la parte baja tenemos la entrada para el cargador tipo micro USB 2.0 y un micrófono. Música Música En el borde derecho tenemos los botones de volumen y el de power que también funciona para bloquear el dispositivo, en el borde izquierdo tenemos únicamente la ranura para meter las dos tarjetas SIM o una tarjeta SD y una SIM. En la parte superior se encuentra la entrada para los auriculares y una luz infrarroja, que sirve para poder utilizar el dispositivo como control remoto. En cuanto a las especificaciones internas, posee un procesador Qualcomm Snapdragon 650 Exacore, con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria interna, así también hay una variante que cuenta con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna, ambas con una GPU Mali 510 corriendo a 1.8 GHz. El dispositivo corre con la versión de Android 6.0.1 Marshmallow, utilizando como capa de personalización MIUI 8.0. Posee una batería no extraíble de 4050 mAh, teniendo una duración a mi parecer bastante buena. La cámara principal es de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0 acompañada con un flash LED de doble tono, las fotos podrían decirse en mi opinión que son bastante buenas en condiciones de buena luz, utilizando el modo HDR funciona perfectamente. El único detalle con el que me he encontrado es que durante las fotos en las cuales no existe una buena luz, se alcanza a notar mucho ruido en las imágenes, pero por lo general si eres una persona que de vez en cuando utiliza la cámara, este dispositivo pues es perfecto. Como observan en las fotos, el desenfoque que se hace se mira muy bien, solamente que durante las noches pues es cuando la cámara no responde como debería responder. En cuanto a la cámara frontal nos encontramos con una de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.0, en la cual de igual forma al utilizarla en condiciones en las cuales exista buena luz sacarás buenas fotos, pero cuando no existe una luz adecuada las fotos saldrán malogradas, como observan en los ejemplos que les presento. En cuanto a la grabación de video, de igual forma como en las fotos, cuando existe buena luz el video sale de manera regular, pero cuando la luz no es suficiente se nota muy inestable el video. El dispositivo también tiene un sensor de huella de alquilar que a mi parecer funciona muy bien, es rápido y no suele fallar, a menos que las manos de las teclas sucias o que el sensor pues esté sucio por haberlo metido en la voz. En cuanto al altavoz, se podría decir que tiene un buen sonido, se escucha alto y tiene una pequeña pestaña que permite tener una pequeña abertura al asentar el móvil sobre una mesa, lo cual permite que no se tape el sonido y que de esa manera se escuche más fuerte el volumen, aquí podemos notar más o menos cómo se escucha. ¡No! Tiene una ranura para meter dos tarjetas SIM o si se desea ampliar la memoria se puede poner una tarjeta SIM y una memoria SD con capacidad de hasta 256 GB. Contiene distintos sensores tales como el acelerómetro, giroscopio, proximidad y grupo. Tiene una entrada de carga rápida que permite mejorar el tiempo de carga en el dispositivo. Al comprar el teléfono podemos seleccionar entre tres colores que existen, puede ser el color plata, gris u oro, así como se muestra en la siguiente imagen. Como conclusión les podría decir que por el precio que tiene este móvil es muy bueno, ya que comparándolo con otros dispositivos de gama alta se comporta bastante bien en juegos pesados, cambiando de aplicación a otra y realizando las tareas básicas. La batería es uno de los puntos fuertes del dispositivo ya que permite llegar al final del día y tener aún algo de carga. En mi caso me ha durado 7 horas de pantalla con 15 horas de encendido, es decir de las 15 horas que estuvo encendido, en 7 estuvo encendida la pantalla. El sensor de huellas dactilares funciona muy bien, la cámara en ambientes de buena luz pues se saca muy buenas fotos, el único detalle está cuando no existe buena luz. La fluidez del dispositivo es muy buena y contiene distintas opciones que permiten aún optimizar el teléfono, así también de que el material con el que está hecho es muy resistente y se mira como un terminal previo. En los días que lo he estado utilizando no ha tenido ningún problema y siempre ha estado fluido. Y pues sin más, esto vendría siendo todo en este video, si te gustó no olvides de darle like, si tienes alguna duda coméntala y si quieres recibir videos cada vez que subo uno, suscríbete al canal. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.